También lo hace la necesidad de varios conectores. Las fuentes de alimentación modernas vienen con una variedad de cables y conectores para alimentar diferentes componentes, como la placa base, la CPU, la GPU y las unidades de almacenamiento. Asegúrate de que tu fuente de alimentación tenga las conexiones correctas para tu configuración. Las fuentes de alimentación generan calor durante el funcionamiento, y ahí es donde entra en juego el sistema de refrigeración. Muchas fuentes de alimentación tienen ventiladores incorporados para disipar el calor. Opta por una fuente de alimentación con un ventilador silencioso y eficiente para una experiencia informática más fluida y silenciosa. En conclusión, la fuente de alimentación es el héroe anónimo de tu computadora, ya que proporciona el elemento vital para todos sus componentes. Comprender su función y elegir el adecuado para tu sistema es esencial para una configuración estable y eficaz. Si esta información te ha resultado útil, no olvides pulsar el botón Me Gusta, suscribirte para obtener más información tecnológica y dejar tu pregunta en los comentarios a continuación. Hasta la próxima. Nos vemos más tarde. Adiós.